Tenemos a Linda aquí Y no, y que vino a rescatarme, no sé qué hubiera hecho si Linda no estuviera, gordito No, yo sé que usted no... Me muero aquí sola frente a la pantalla Ya sé porque usted tiene tantos años de casada, a ver cuántas le han llegado a ayudar con su marido No, y el feliz, qué importa Nunca cae mal una amiga más Ajá, ajá, usted lo comparte Vio que vieja más caribarra, usted se da cuenta de todo Vio que... ya me puse roja yo Yo no escuché nada ¿Ah? Yo no escuché nada A mí nunca me cae mal las ayudas de mis amigas Ella le gusta amigas en la casa para que le entretengan al marido Si yo necesito ayuda, yo la pido, yo no tengo ningún problema Yo no tengo ningún problema en reconocer cuando necesito ayuda Dice un amigo mío que está en el bate con el 1790, el señor René Barmosa, que él la puede ayudar también Ay, qué mentira, don René, tiene un montón de no hablarme ya, ni siquiera me saluda René, un abrazo y un beso No te habla, René René me tiene en el abandono total Si me está viendo en cámara, René me tienes en el abandono total ¿Sabes qué fue lo que no le gustó? Que le pusiste el 1790 Yo no le puse, usted dice que él pone números Dice que le hubiera gustado el 2000 Es el gordo el que pone números, yo no le estoy dando números a nadie Los únicos números que estamos dando son para la rifa de la pantalla que se va hoy No le puse, no le puse, yo no le puse